Este año he superado mis problemas con el alcohol y las drogas, y no me ha quedado ninguna secuela. Por eso quería desearles una feliz semana santa, un gran 2004. Y no me acuerdo muy bien de ustedes, pero creo que me caen bien. Porque los tengo en el teléfono. Feliz miércoles de cenizas. ¡Hoy se ve! Fiesta Navideño Vol. 1 Galaxy Disco Mobile te presenta Fiesta Navideño ¿Y quién va? Savage Music Records Estás bajo el dominio de Alex DJ Alex DJ Recuerdo muy bien la noche De nuestra primera vez Nos amamos hasta el cansancio Entre caricias y abrazos Hasta el amanecer Y se detuvo hasta el tiempo Y nos quisimos morir Pero todo se acaba Este amor ya no hay nada Y hoy ya no estás aquí Y me hace llorar Y me hace llorar El silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Y me hace llorar Cuando recuerdo tus ojos, tu piel Lo que yo diera por estar contigo Y a tu amor haberle sido fiel Y en esta soledad Todo me habla de ti Y me hace llorar Aunque han pasado los años Me parece que fallé Y así me hagan más daño Vivo recortando Quiero volverte a ver Y me hace llorar El silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Por las cosas de la edad Por lugar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Me adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligate a que te ame Como yo Construye con sus años Ni existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Búscanos en Facebook como Savage Music Record Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligate a que te ame Como yo Construye con sus años Ni existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Otro año ya se ha ido Cuántas veces Pasaron Algo hemos aprendido Y algo hemos Olvidado Pero dentro de mi alma Nada, nada Te ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucesitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñadas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Con tu felicidad Hoy me hizo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucesitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñadas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerda el día que te perdí Un mes ya sin trabajo No tengo dinero No tengo dinero Y no puedo invitarte Ni a dar un paseo Quisiera sin Dios Para regalarte el cielo Pero por más que intento No logro despegar del suelo Que tú no creas Ni de broma Que yo ya te olvidé Sucede que la suerte Me abandonó otra vez Quisiera ser un rey Para regalarte el trono Pero soy solo un hombre Así como me ves Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy me escribí Esta canción Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito A cenar Porque No tengo más Que esta canción Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Que hoy sí enloquecé Savage Music Records Dos amores Dos problemas Dos historias Y un infiel Tú me tienes Porque quieres Y a ella me ata un papel Con ella voy al campo de batalla De los pleitos Contigo voy a todas las trincheras Por amor Y yo prefiero la guerra De tus ansias De tus besos Aunque al volver a mi casa Me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras Por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria De tu cuerpo Y de tu amor Sería un infiel por amor Complaciendo y mezclando Y mezclando lo que a ti te gusta Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Con el fervor de una oración Mi gantela quiero pauta Pues no he podido encontrar Lo que mi alma quiere cambiar Será que ya no siento amor O de este mundo la ilusión Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con solos mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Y que vive solo En mí El tiempo pronto pasará Nuevos días ya vendrá Los cueles secos del ayer Pronto se olvidará Pero mi alma Buscará Lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con solos mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Otra vez tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú Chingándome la vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Otra vez tú Con esa cara de Ándale vuelve conmigo Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Fiesta Navideño Volumen 1 Galaxies Fiesta Navideño 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 Complaciendo Y mezclando Lo que a ti te gusta Alex DJ Ya no voy a andar No voy a estar Deja de Chingar